... Solicito a la Secretaría, informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 92 senadores ciudadanos. Senadores en consecuencia y corum, señor Presidente. Muy bien, se abre la sesión del miércoles 26 de septiembre del 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor Presidente. Solicito ahora a la Secretaría de Lectura el oficio que recibimos en la mesa directiva, suscrito por el General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional. Senador Ernesto Cordero, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Por medio del presente, me es grato enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito que por conducto de la mesa directiva que usted dignamente preside, se patentice a los legisladores de esa Cámara el agradecimiento de todos los que integramos este Instituto Armado con motivo del punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento al trabajo, lealtad y patriotismo de las Fuerzas Armadas Mexicanas por los servicios realizados a favor de todos los mexicanos. El citado reconocimiento obliga al personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos a refrendar nuestro compromiso con el pueblo de México. Hago propicia la ocasión para reiterarle el testimonio de mi más atenta y distinguida consideración. General Guillermo Galván, Secretario de la Defensa Nacional. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Gracias, Secretario. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el Senador Arturo Zamora Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyectos de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 133 constitucional. Túrnese a las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos como ha sido petición del Senador Zamora. En el apartado de proposiciones tiene la palabra el Senador Gerardo Sánchez García a nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en el proyecto de presupuesto de egresos para 2013 se incrementen las partidas del programa especial concurrente. No estando el Senador Gerardo Sánchez, lo turnamos a la Cámara de Diputados su proposición. Tiene el uso de la tribuna la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el presupuesto de egresos de la Federación para 2013 se etiqueten recursos suficientes para la rehabilitación y modernización de los distritos de riego del Estado de Michoacán. Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros senadores, vengo a hablarles de Michoacán que es un Estado precioso, con muchísima cultura, con muchísima riqueza, con gente muy trabajadora, con tierra muy fértil. Sin embargo, somos un Estado en muchísima pobreza. Voy a hablarles un poco del campo porque estoy presentando este punto de acuerdo que tiene que ver con el presupuesto de egresos del próximo año. En Michoacán, los últimos tres años hemos sido los primeros productores mejor que Sinaloa, mejor que Veracruz. Claro, no solo en aguacate, 9 de cada 10 aguacates que se producen en México se producen en Michoacán. También en Salsamora, también en plantas de fresa, también en limón, en guayaba, en muchos productos que tienen dos cualidades. Primero, son de alto valor comercial y segundo, ocupan de mucha gente para sembrar, para cuidar, para cosechar, para transportar. De tal forma que estas dos características de los productos del campo michoacano son un grandísimo potencial. Solo que de los 113 municipios que tiene Michoacán, solamente 10 de ellos concentran toda esta producción. Michoacán es el octavo estado en territorio sembrado y el noveno en distritos de riego organizados. Los distritos de riego solo sirven al 20% de las 225 mil hectáreas que hay sembradas. Además, falta tecnificación y falta que le demos vida a otros 100 municipios de Michoacán. Estamos en pobreza y queremos decirle a la Cámara de los Diputados que nos eche una mano. Cuando México, cuando el mundo entró en una crisis financiera, el presidente Calderón en 2008 propuso una estrategia contracíclica de construir infraestructura carretera, hospitalaria, escuelas y así poder enfrentar la crisis financiera que venía de afuera pero que afectaría a nuestro país. Eso queremos hacer en Michoacán. En el año 2010, practicaré un poco de historias del tiempo, en 66, tenemos una cuenca del río Balsas por el sur que divide a Michoacán de Guerrero y de esa cuenca del río Balsas se construyó la presa del Infiernillo. Pero desde 1966, ningún michoacano y ningún guerrerense podía tomar una sola gota de agua de la cuenca del río Balsas ni para uso doméstico y mucho menos para riego de sus tierras. De tal forma que todo el sureste y toda la tierra caliente ha sido pobre porque no ha podido utilizar agua en el riego de sus ricas tierras. El presidente Calderón en el año de 2009 modernizó las turbinas de la presa del Infiernillo de tal forma que eficientó su servicio. En 2010 liberó agua para uso doméstico de los municipios aledaños y en el 2011 liberó con la CFE 480 millones de metros cúbicos anuales para el riego y para el uso doméstico. Hoy requerimos infraestructura. Queremos modernizar los distritos de riego, queremos tecnificar la tierra de Michoacán y queremos que haya proyectos para construir represas y que toda la tierra caliente salga de la pobreza, que la gente de Michoacán pueda producir en su tierra y sobre todo que podamos sembrar esos cultivos de alto valor comercial, esos cultivos que ocupan muchísima mano de obra y mano de obra fina. De tal forma que frente a estas consideraciones presento este punto de acuerdo para la Cámara de los Diputados. El primer punto de acuerdo es se emite, o el primero, se emite un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados para que la distribución de los recursos en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 consideren el principio de subsidiariedad tomando en cuenta las potencialidades y requerimientos de los estados de la Federación. Segundo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de los Diputados para que en el presupuesto de egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2013 etiqueten recursos suficientes para la ampliación, rehabilitación y modernización de los distritos de riego y de la infraestructura existente en presas, pozos y canales del Estado de Michoacán. Atentamente, la de la voz. Y anexo datos de proyectos que ya están etiquetados y de posibilidades de crecimiento en Michoacán. Gracias, Presidente. Gracias, Senadora. Senador, Senador Orihuala, por favor. Con todo gusto, Senador, si alguien más quisiera adherirse, favor de manifestarlo. Le pido a la Secretaria tome nota de las adhesiones a esta proposición. De este lado. Gracias. Túrnese a la Cámara de Diputados. Se concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Dianey Mendoza-Mendoza, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar punto de acuerdo para que la Junta de Coordinación Política someta a la aprobación del Pleno del Senado la constitución de una comisión especial para conmemorar el bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Buenas tardes, compañeras y compañeros. La constitución de Apatzingán es de trascendencia fundamental para la consolidación de la vida constitucional de México y antecede insoslayablemente la premisa de los derechos y garantías esenciales de los mexicanos y las mexicanas. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814 contiene la primera manifestación de fe constitucional. Para nuestra nación es fundamental que podamos en esta época que vivimos conmemorar el bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Apatzingán, la región de la Tierra Caliente de Michoacán una región severamente afectada por la violencia por el crimen organizado por la violencia del crimen y por la violencia institucional requiere de que en este momento hagamos un alto para evaluar y ver si efectivamente a casi 200 años de que fuese promulgada la primera carta magna de la América Latina hemos cumplido con estos compromisos. Por primera vez la Constitución de Apatzingán extiende la denominación de ciudadanos a todos los gobernados rompiendo así con la sociedad colonial que se dividía en castas y que se regía según el origen o herencia de sangre y que ésta determinaba su condición social. Desde el Congreso de Apatzingán compañeras senadoras compañeros senadores se expresa la voluntad política de nuestro pueblo a construir la nación mexicana. A partir de la redacción de esta carta magna dimos el primer paso para nuestra libertad. Rememorar el Bicentenario de nuestra Constitución de Apatzingán significa por ello conmemorar un ejercicio fundamental en la vida del país. Sin embargo a 200 años el ideal de la Constitución de Apatzingán de dar felicidad al pueblo y a cada uno de los ciudadanos que consiste en el goce de la igualdad la seguridad la propiedad y la libertad no se ha cumplido. Hoy tenemos un país partido social y políticamente. El Estado mexicano es producto de desigualdad de inequidad de pobreza y de corrupción. Su ineficiencia le ha hecho perder legitimidad a esta carta magna. A 200 años de nuestra promulgación no puede seguir creciendo nuestra nación solo para una minoría. La pobreza extrema en que viven más de 60 millones de mexicanas y mexicanos es el problema social más lacerante y culposo de nuestro tiempo. La enorme desigualdad social es un lastre que irremediablemente será transferido a futuras generaciones. Si no replanteamos hoy ya desde este momento nuestro modelo de crecimiento la vigencia plena de las instituciones de los derechos y de las garantías que hoy reconocemos desde 1814 nuestra constitución de Apatzingán no se verán ejercidas plenamente. La conmemoración de esta constitución nuestra es para nuestra nación no solo para los michoacanos y los apatzinguenses motivo de una gran celebración pero también de un alto en el camino. Es por eso que de una iniciativa del grupo parlamentario del PRD venimos en esta ocasión ante esta soberanía para solicitarles y en vista de estas consideraciones pedir a esta soberanía que considere que nuestra Junta de Coordinación Política pudiese aprobar un punto de acuerdo para que se conforme una comisión especial para los festejos del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán no solo para los michoacanos y apatzinguenses como orgullosamente soy es importante este tema es importante para la nación el paso que dio Morelos y los constituyentes de 1814 fue fundamental para el desarrollo de México para lograr las libertades que hoy tenemos pero también para hacer un alto en el camino y que a partir de aquí surgieran la legislación que hoy nos rige es cuanto señor presidente muchas gracias 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 senadora turnese a la junta de coordinación política tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Mónica Ríola Gordillo para presentar punto de acuerdo que exhorta a disculpe senadora con qué propósito senador pega nada más senador presidente para que pregunte a la senadora si me permite adherirme a su punto de acuerdo alguna otra adhesión senador Orihuela muy bien tómese nota de las adhesiones del senador Orihuela y del senador vega de la senadora Guevara y bueno de varios más por favor secretario la mesa que tome nota muy bien gracias con la venida de la presidencia compañeras y compañeros legisladores por economía parlamentaria me permitiré explicar a ustedes brevemente los aspectos más relevantes que conforman la presente propuesta por lo que solicito que el texto se incluya íntegramente en el diario de los debates México vive tiempos complejos los cuales demandan acciones inaplazables en materia de ordenamiento y estructura para encararlos con éxito enfrentamos como país una crisis de seguridad una crisis en materia económica que tiene orígenes no sólo nacionales sino globales esto junto con otros factores que acentúan un ambiente que propicia la falta de generación de empleos y salarios dignos como respuesta a los retos de esta coyuntura nacional e internacional el ejecutivo federal en la recta final de su sexenio turnó el pasado primero de septiembre al congreso una iniciativa de ley en materia laboral con carácter de preferente que nos obliga a dictaminarla a favor o en contra a final de este mes para cumplir con la ley las preguntas obligadas que debemos hacernos son cuál debe ser nuestra labor legislativa en el senado de la república para impulsar la reforma laboral que méxico requiere cuál es el papel de los legisladores de cara a la sociedad en una reforma estructural tan delicada en materia laboral desde nuestro punto de vista el senado de la república en uso de sus facultades constitucionales antes de aprobar o rechazar la reforma laboral debe llevar a cabo un ejercicio político de consulta amplio serio y de corresponsabilidad con la sociedad y todos los gremios y comunidades involucrados en esta indispensable reforma en la discusión y análisis de una reforma laboral tan controvertida y polémica por sus contenidos no podemos dejar de escuchar a cada uno de los actores sociales y políticos involucrados directamente generaría un gran costo social el que esta soberanía omitiera la opinión de los trabajadores los empleados domésticos los mineros los profesionistas los académicos los empresarios y los funcionarios de gobierno nuestro exhorto es que todas las voces sean escuchadas es que acaso el ejecutivo ya se sentó a dialogar con cada uno de ellos si fuera afirmativo nos gustaría enterarnos en anteriores reformas en materia laboral la posibilidad del consenso no se dio por lo que para lograr la reforma que hoy se nos presenta es fundamental la participación y el diálogo de fondo la reforma laboral como está planteada por el ejecutivo contiene aspectos positivos y negativos que es necesario discutir y revisar de cara a la sociedad como son los siguientes prevé la regulación de la sublocutación el llamado outsourcing para ser responsable solidario al patrón nueva alianza está a favor de formalizar este régimen que la ley federal de trabajo vigente no pone en claro siendo que méxico necesita adaptarse a la nueva y más dinámica realidad laboral pero evitando a toda costa la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón en materia de los llamados grupos vulnerables la iniciativa propuesta por el ejecutivo contempla la tipificación como delito del trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar con el propósito de fortalecer las medidas de protección y vigilancia en favor de los menores también se propone un nuevo esquema para detallar los tipos de actividades que no podrán realizar no obstante se deben señalar las bases mínimas para regular el trabajo del menor desarrollado en el ámbito familiar cabe resaltar que México es el único país de la región que falta por ratificar el convenio 138 de la organización internacional del trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo dicho convenio es uno de los instrumentos internacionales encaminados a erradicar el trabajo infantil la iniciativa pretende fortalecer los derechos de la mujer trabajadora prohibiendo la discriminación por cuestiones de género la realización de actos de hostigamiento o acuso sexual y la práctica de exigir certificados médicos de ingravidez para el inglés permanencia y ascenso en el empleo a ello habría que añadir un punto en el cual hay consenso por parte de la mayoría de los institutos políticos involucrados en el asunto el otorgamiento de licencia por paternidad también busca la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados domésticos al proponer regular con mayor precisión la duración de su jornada laboral incluye el título sexto de la ley en un nuevo capítulo para regular los trabajos que se realizan en las minas siendo que las condiciones laborales de las personas que allí trabajan son indignantes y acompañadas de salarios miserables labores antigiénicas y lugares insalubres del mismo modo otorga mayor protección y seguridad jurídica a los mexicanos que van a laborar en el extranjero no obstante la iniciativa preferente complica los procedimientos para la obtención del registro de las organizaciones laborales atendiendo contra el derecho de huelga aunado a que faculta a la junta de conciliación y arbitraje a declarar a resolver sobre la terminación de la misma sin que se requiera solicitud previa de los trabajadores no se puede contravenir el principal valor democrático es decir el diálogo el acuerdo y el reconocimiento del otro nueva alianza dice sí a la reforma pero con diálogo de fondo nueva alianza dice sí a la democracia y a la rendición de cuentas pero en el marco de la autonomía que defiende la organización internacional del trabajo por ello el presente punto de acuerdo propone dos resolutivos se exhorta a los legisladores del honorable congreso de la unión hacer un análisis comparado y ponderar los alcances de la iniciativa preferente presentada por el presidente de la república que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la ley federal de trabajo segundo asimismo a retomar las mesas de trabajo diálogo y consulta con los actores sociales y políticos que han estado involucrados desde tiempo atrás en el debate laboral que permitan evaluar su viabilidad y dictaminación en los tiempos establecidos a su consideración señoras y señores legisladores muchas gracias gracias senadora turnese a la cámara de diputados compañeros senadores informo a ustedes que la junta de coordinación política hizo llegar a esta mesa directiva dos acuerdos por lo que se constituyen diversas comisiones ordinarias estos acuerdos están disponibles en sus escaños solicito a la secretaría de lectura a puntos resolutivos de cada uno de ellos acuerdo primero se constituyen las comisiones ordinarias de hacienda y crédito público así como la de estudios legislativos primera del senado de la república para su funcionamiento durante la legislatura segundo la comisión de hacienda y crédito público estará integrada por los siguientes senadores presidente senador jose francisco yunes zorrilla del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional secretario senador carlos mendoza davis del grupo parlamentario del partido acción nacional secretario senador armando ríos piter del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática integrantes senadora senadores blanca alcalá ruiz manuel cabazos lerma david penchina gru gerardo sánchez garcía y alejandro tello cristerna del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional senadores francisco francisco domínguez servín héctor larios córdoba y martín orozco sandoval del grupo parlamentario del partido acción nacional senadores mario delgado carrillo y dolores padierna del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática senador luis armando melgar bravo del grupo parlamentario del partido verde ecologista de méxico el grupo parlamentario del partido del trabajo cuenta con un representante tercero la comisión de estudios legislativos primera estará integrada por los siguientes senadores presidente senador raúl gracia guzmán del grupo parlamentario del partido acción nacional secretario senador miguel ángel chico herrera del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional secretario senador zoe robledo burto del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática integrantes senadores raúl cervantes andrade y lisbeth hernández lecona del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional senadora sonia mendoza díaz del grupo parlamentario del partido acción nacional senador carlos alberto puente salas del grupo parlamentario del partido verde ecologista de méxico cuarto para la organización y ejercicio de sus funciones las comisiones que se constituyen en el presente acuerdo se regirán por lo dispuesto en la ley orgánica del congreso general y el reglamento del senado de la república en lo referente al funcionamiento de las comisiones ordinarias salón de sesiones a los 26 días del mes de septiembre de 2012 junta de coordinación política firma de todos los integrantes me permite secretaria ya terminó gracias señor presidente sonido en el escaño el senador Bartlett señor presidente yo le quisiera preguntar a la secretaria que está leyendo un acuerdo de la junta de coordinación política que me diga cuando se reunió la junta de coordinación política para firmar ese acuerdo para aprobar ese acuerdo porque lo que está pasando aquí en este senado es que las cosas se están haciendo ilegalmente estas decisiones son de la junta de coordinación política y la junta de coordinación política no se ha reunido está saliendo en la prensa la distribución de comisiones que nadie conoce en acuerdos que se están tomando por abajo del agua no estamos de acuerdo esta designación de esta comisión es absolutamente ilegal yo ruego señor presidente que se excite a la junta para que proceda a aprobar eso que no está aprobado porque de otra manera vamos a seguir aquí actuando violando la ley por abajo del agua en comisiones y entregas de secretos y atenciones a unos y haciendo lo que se les da la gana le ruego señor presidente que ponga orden en este pleno y que se devuelva a la junta para que sesione y veamos si se vota y que lo sepamos muchas gracias sonido en el escaño del senador Zamora integrante de la junta de coordinación política señor presidente para solicitarle atente y respetuosamente si es tan amable de que la secretaría dé cuenta al pleno si el documento que acaba de dar lectura contiene la firma ponderada de los integrantes de la comisión y si tiene fecha respecto de la celebración de la junta correspondiente senador Bartlett nos permitiría que la senadora responda a su pregunta que también es la misma del senador Zamora donde dará cuenta de cuando se recibió y de con que firmas de la junta de coordinación política nos llega el oficio gracias 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 senador Bartlett sonido en el escaño del senador Bartlett por favor será muchas gracias les espero y pido la palabra a continuación sí este oficio se recibió el día de hoy 26 de septiembre con las siguientes firmas de los coordinadores senador Emilio Gamboa Patrón senador Ernesto Cordero Arroyo senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa senador Jorge Emilio González Martínez senador Arturo Zamora Jiménez senadora Ana Lilia Herrera únicamente y senador Héctor Larios Córdoba únicamente no aparece la firma del senador Manuel Bartlett Díaz es cuanto gracias secretaria sonido en el escaño del senador Bartlett yo le pediría que contestara directamente Emilio Gamboa y no que contestó en su nombre esa sesión no se celebró es una simulación que está en contra de las prácticas honestas de este salón de pleno yo insisto nuevamente que se haga la sesión que no existió la hayan firmado quien la haya firmado porque no es cierto que haya existido yo le pido al señor Liceo Gamboa que sea el presidente de esa fantasmagórica este junta que no sesiona pero acuerda muchas gracias escucho al señor presidente de esta fantasmagórica junta de coordinación política muchas gracias gracias senador Bartlett sonido en el escaño del senador Gamboa muchas gracias señor presidente primero quiero informar que la junta de coordinación política tiene facultades para llegar a acuerdos con los coordinadores parlamentarios lo he hecho en todos los casos respetando sin duda alguna el número de senadores que representa cada grupo parlamentario yo acudí a ver al coordinador del PT dos veces informándole que ya había un acuerdo político en los coordinadores de acción nacional en el coordinador del PRD en el coordinador del verde ecologista el coordinador del PRI y faltaba solo el PT me dijo que no estaba de acuerdo y que votaría en contra le dije que estaba en su derecho lo que yo trato como presidente de la junta de coordinación política es que haya posibilidad de que esta cámara camine con acuerdos políticos que el senador Bartlett sabe perfectamente cómo se llevan a cabo sonido en el escaño del senador Larios Sí presidente con el propósito de respaldar lo afirmado por el presidente de la junta de coordinación política la junta de coordinación política surge cuando existe diversas representaciones políticas en el congreso y se acaba la gran comisión y de ahí en adelante en función de la ponderación del peso ponderado cada grupo parlamentario en la junta de coordinación política se constituye para propiciar la formación de acuerdos políticos hoy hay un acuerdo político que tiene el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción de uno me parece que el grupo parlamentario que no respalda tiene todo el derecho a manifestar su respaldo pero no de cuestionar la legalidad del acuerdo político que se hizo por los integrantes de la junta de coordinación política es un acuerdo que no solamente está ahí sino que está respaldado con la firma de la gran mayoría de los integrantes tiene todo derecho de oponerse uno de los integrantes pero no de cuestionar la validez del mismo sonido en el escaño senador Bartlett conmueve el entusiasmo con el que aplauden los señores senadores del PRI del PAN que tampoco están enterados de estos acuerdos ¿eh? y se los podemos preguntar es falso perdón gracias señor senador Larios por conferirme el derecho a disentir gracias pero le quiero decir que es mentira no ha habido ninguna sesión de esa comisión y lo dice el señor Emilio Gamboa cuando dice tengo la facultad de reunirme con los grupos y llegar a acuerdos si señor toda la facultad no es cierto no es cierto que me haya venido a ver dos veces para eso me habló por teléfono para hablarme de la comisión esta que se iba a constituir yo pensé y llegué muy temprano para ver si se reunía la junta de coordinación política no se reunió no se reunió y podrá señor senador Larios apoyar todo lo que quiera me imagino que la repartición de comisiones es bastante jugosa para que aplaude usted con ese entusiasmo me parece muy bien la alegría pero con todo respeto aquí se dice la verdad no hubo esa sesión respaldará usted lo que quiera pero la ley establece que la junta tiene que tomar las sesiones en sesión no cada quien por su lado en reuniones aquí y allá en la que ni siquiera están enterados los propios miembros de estos que aplauden tampoco están enterados y yo lo sé así es que no hubo sesión no es legal ese acuerdo claro que no es legal el que se pongan de acuerdo aquí afuera en la trastienda o allá en el baño donde sea no justifica que no sesione la junta para que legalmente se haga los nombramientos ese nombramiento es ilegal porque no funcionó la junta y por favor vamos a ser serios no digan mentiras señor presidente insisto que se mande esto este acuerdo para que haya una sesión y ahí se apruebe la van a aprobar pues se pueden hacer con los aplausos que tienen la alegría que los que los embarga en la repartición de comisiones que ya también se hizo ilegalmente muchas gracias señor presidente espero que se tome esa resolución muchas gracias sonido en el escaño el senador Zamora señor presidente y miembros de la mesa directiva integrantes de este senado quiero compartir con ustedes que de acuerdo a la interpretación de las normas que rigen precisamente los trabajos de la junta de coordinación política no se establece que necesariamente tiene que citarse previamente para la celebración de sesiones de trabajo para construir acuerdos no lo establece la norma de tal suerte que es válido completamente legítimo el acuerdo que se está sometiendo a la votación de esta soberanía por otro lado quisiera compartir con ustedes para que no se nos olvide todos debemos tener memoria la firma es la extensión de la persona y cuando se firma un documento en ello se plasma la voluntad de los grupos políticos que participan por supuesto en el senado de tal suerte señor presidente que no compartimos la opinión que es muy respetable que se ha mencionado este documento que se acaba de dar lectura tiene todos los visos de legalidad porque no contradice ningún tipo de normatividad así entonces le solicitamos muy atentamente se someta a votación este acuerdo gracias compañeros senadores me parece que se está dando ya la discusión sobre el acuerdo que se nos está presentando y voy a desahogar si me permiten tengo una lista de oradores con respecto a este asunto senador Bartlett si me permite lo anoto para que se pueda dar el debate me parece el senador Bartlett que nunca fue aludido personalmente y con todo gusto lo anotamos en la lista de oradores senador si me permite para desahogar también las inquietudes de otros compañeros que sobre este mismo asunto se quieren pronunciar sonido en el escano senador Bartlett gracias digo que espero que me dé la palabra después de que se desahogue todo lo que usted quiera muchas gracias gracias senador gracias senador falta unido en el escano el senador José María Martínez gracias senador presidente en verdad me parece una sorpresa que un exsecretario de gobernación que es senador se haya sorprendido la junta de coordinación política como ya se ha dicho y en consonancia en esta misma discusión es un órgano cuya naturaleza es la de adoptar acuerdos para que el pleno de esta cámara esté en condiciones en actitud de poder discutir y eventualmente sancionar ya sea de forma aprobatoria o rechazando algún acuerdo fundamentalmente el que un órgano colegiado alcance los acuerdos necesarios para que funcione la cámara del senado me parece de gran relevancia y en efecto así lo establece el propio reglamento en el artículo 33 donde nos dice que la junta de coordinación política es la expresión de la pluralidad de la cámara por tanto es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden como ya se ha dicho por la secretaria senador está en el acuerdo plasmado un acuerdo mayoritario valga la redundancia que firman la mayor parte de los grupos parlamentarios lo que hace ya una mayoría y válido el acuerdo es tanto señor presidente gracias senador sonido en el escenario el senador Bartlett por favor gracias muchas gracias señor presidente con qué objeto senador porque me aludió el señor que acaba de hablar para apoyar que está acá de este lado de aquel lado no me di cuenta me aludió nada más que me aludió exclusivamente es correcto senador Bartlett tiene usted el uso de la palabra por producciones personales va usted a tocar mi currículum también fui secretario de educación gobernador del estado de Puebla y senador también muchas gracias por mencionarme por mi gracias senador Bartlett sonido en el escenario senador Bartlett por favor será muy fácil para usted señor presidente que nos representa a todos y la ley dice el presidente de la mesa representa a todos no a un partido yo sé que usted es un hombre imparcial y usted de lo que han dicho los que han intervenido se deduce con toda claridad y si quiere después analizamos los textos de que no hubo reunión de la comisión de la junta de conciliación no hubo de coordinación no hubo que es lo que estoy yo diciendo no lo hubo aquí el señor Zamora dice que este senador Bartlett podría usted esperar su turno en el uso de la palabra para participar en este debate y me permite ordenarlo para que todos puedan expresar su opinión no quedamos en que tengo derecho por alusiones personales que parece que ya había concluido su participación en términos de alusiones personales y tomamos nota de su currículum señor senador Bartlett y permítanos continuar haría bien para el recordatorio del señor que me mencionó pero me va a volver a dar la palabra por supuesto que sí senador muchas gracias senador tiene la palabra el senador Pablo Escudero y si gusta hacer uso de la tribuna para ordenar esta discusión senador Escudero por favor muchas gracias muy amable el partido verde señor presidente ha sido convocado a muchas reuniones que se han dado durante el transcurso de estos días de manera bilateral con casi todos los coordinadores hemos estado en muchas reuniones de la junta de coordinación política donde hemos discutido donde hemos podido expresar lo que pensamos respecto a las comisiones hemos suscrito este acuerdo que es plenamente legal los nueve senadores del partido verde conocen el acuerdo están conscientes están conformes y en ese sentido será nuestra votación y ojalá que lo podamos someter al pleno es cuanto señor presidente gracias gracias senador Escudero tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett por favor senador insisto señor presidente el señor Escudero lo que acaba de decir es lo mismo que digo yo no hubo sesión y están mintiendo quienes dicen que hubo sesión ya dice el señor Escudero que se han reunido dos o uno solo o tres esa no es una sesión de la junta de coordinación política y lo que dice el señor Zamora me parece lo más ridículo que la pluma es que como dijo en un giro poético es la extensión de la personalidad quiero decir quienes firman documentos en falso también cometen una falla no es que al firmar se tenga ya toda la voluntad y el derecho para hacerlo no hubo sesión lo que han dicho el señor senador Larios el señor Zamora ahora aquí el apoyo que reciben del verde señalan claramente señor presidente que no hubo sesión si quieren poner ahí que en intervenciones unilaterales aquí en el café o en donde sea se llegó al acuerdo de estas comisiones y de las otras más que todavía vamos a ver pónganlo pero no digan mentiras señor presidente ordene usted que este senado funcione bien que se reúna la junta de coordinación política aunque saquen todos sus votos y la alegría que aquí hemos visto en la repartición de las comisiones que ese es el asunto pero que sesiones señor presidente no permita usted que es el representante de todos mío también se simulen cosas que no existen porque si así empezamos a los veintitantos días como vamos a terminar verdad por favor insisto señor presidente en uso de sus facultades de representar al senado y la legalidad del mismo regrese usted ese acuerdo para que haya la sesión aunque sea el mismo resultado muchas gracias senador Bartlett tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Encinas para disentir de lo señalado por el senador Zamora porque aquí se puede sentar un precedente sumamente delicado la junta de coordinación política es un órgano de gobierno de esta cámara de senadores y si bien sus decisiones se toman por voto ponderado es un órgano que tiene que tomar decisiones de carácter colegiado independientemente de su votación por eso el propio reglamento establece que sus reuniones serán de carácter privado pero en todo caso para la validez de sus resoluciones tiene que haber consenso o votación y eso tiene que acreditarse en los acuerdos que se nos presentan al pleno hay dos formas de subsanar este litigio o se regresa a la junta de comunicación política y se aciona para la validez de este acuerdo o se toma esto como la propuesta de los coordinadores para que el pleno que es la máxima autoridad del senado resuelva sobre esa composición pero no es aceptable de ninguna manera la delegación del acuerdo por firma lo cual sentaría un precedente sumamente negativo para el funcionamiento de esta cámara de senadores gracias senador encinas tiene senador barbosa con que objeto hacer uso de la palabra hacer una moción si me permite por favor senador a ver ajustémonos a lo que la norma establece el artículo 45 del reglamento dice las reuniones de la junta de coordinación política se realizarán en privado esa es la expresión de la norma la pregunta es todos los acuerdos de la junta de coordinación tienen que derivarse de una reunión no lo dice la norma puede ser parte de un documento en donde se exprese el voto ponderado de los coordinadores yo quiero recoger la intención que plantea don Manuel y la hago mía sin aplausos por cierto y quiero decir que debiéramos establecer como práctica no porque la norma lo prevea no porque la norma lo prevea que los acuerdos de la junta deben de tomarse en reunión y con eso también asumo el planteamiento de mi compañero Alejandro Encinas aunque la norma establece claramente que las reuniones serán en privado pero no establece que los acuerdos de la misma tengan que derivar necesariamente de reuniones cuando pasa por el pleno que es lo que está haciéndose se convalide el procedimiento legislativo es lo que está haciéndose pero que podamos establecer que todos los acuerdos de la junta de coordinación deriven de reuniones aunque la norma aunque la norma del congreso no lo prevea de esta manera gracias gracias senador Barbosa tiene el sonido en el escáneo el senador Larios por favor si gracias presidente tres puntos primero el acuerdo que ha sido presentado por la junta de coordinación política para que sea sometido a este pleno lo único que consigna es el acuerdo el acuerdo de constituir tres comisiones quienes las presiden y quienes las integran y a que grupos parlamentarios pertenece segundo este es un órgano de estado tiene que requirse por la ley es fácil venir aquí a debatir y aludir que es un acuerdo ilegal lo importante es definir en que fundamento legal se asume que es ilegal me parece que si nosotros consideramos como lo ha hecho el senador Barbosa que debe modificarse la ley presentemos una iniciativa para modificar la ley esto es muy importante porque entonces caeríamos en otro defecto en abrir sesiones permanentes de los órganos al senador Barbosa y a todos los miembros de la junta de coaliciones política nos consta que el tema de la integración de comisiones se ha discutido en la junta o sea si se ha discutido este tema en la junta que los acuerdos se hayan construido en los diálogos entre los diversos grupos parlamentarios así será siempre eso es elemental yo no conozco un fundamento legal que pueda alguien afirmar por el cual este acuerdo pueda calificarse de ilegal no existe tal la junta de coalición política según lo establece el artículo 33 tiene el propósito de fomentar la creación de acuerdos aquí se han hecho acuerdos están plasmados en ese documento que los consigna puntualmente y no consigna ningún otro hecho si hubo reunión o en qué hora fue la reunión desde luego que se ha habido reuniones en las que ha estado el señor Barlet donde se ha discutido el tema de las comisiones creo que no podemos sentar precedentes porque entonces estaremos cayendo en otros vicios que serían me parece mucho peores de declarar sesiones permanentes y así todo lo que suceda fue dentro de esa sesión permanente señor Barlet me permite seguir conduciendo esta discusión y este debate hay un orden de oradores que han pedido el uso de la palabra me parece que no lo aludieron personalmente me permite anotarlo en la lista de oradores del senador Barlet y al senador Barbosa sonido en el escándalo del senador Barlet por favor gracias señor presidente es usted un hombre imparcial lo que están proponiendo es una total aberración la junta sesiona en grupo es colectivo es un órgano colectivo eso decir que se pueden reunir y luego firmar que no se reunieron pero si se reunieron es una aberración que nada más están tratando de sacar adelante el acuerdo este irregular dice dice señor Larios lo menciono personalmente para que podamos seguir platicando señor senador Larios el señor Larios dice que no hay ninguna ninguna este mención en la ley de que declara ilegal si la junta no se reúne señor Larios por favor si dice que la junta se tiene que reunir no necesita decirse en ningún lado que es ilegal si no se reúne por favor miren yo les recomendaría una cosa honestamente para bien de este senado del que queremos formar parte con dignidad todos regresen ese acuerdo nos reunimos ahorita de todas maneras ya tienen los votos ya vemos el coro de aplaudidores ya los tienen pero cumplan con la ley están reconociendo todos que no hubo reunión por favor señor presidente si quiere después analizamos las grabaciones de lo que han dicho aquí todos han reconocido que no hubo esa reunión y dicen que hubo reunión mande usted que haya una reunión nos salimos ahorita mientras los aplaudidores nos esperan porque están muy contentos con la distribución de las comisiones todos y hasta algunos por aquí cerca entonces nos vamos allá regresamos y decimos ya hubo reunión ya se hizo esto y para las otras comisiones que también tienen listas ya que por favor haya reunión de otra manera estamos en la total simulación en el senado de la república ni más ni menos muchas gracias gracias tiene el uso de la palabra el senador Omar Fayad por favor presidente compañeros para ordenar el debate para no caer además en un falso debate yo sugeriría un mecanismo muy sencillo no puedo coincidir con lo que he dicho porque en pleno siglo XXI los acuerdos uno los puede construir a través de medios magnéticos de medios electrónicos de videoconferencias por el mail a través de muchas formas lo importante es que el contenido de los acuerdos sea suscrito por la voluntad de los coordinadores parlamentarios que los toman si lo hacen por mail pero firman el acuerdo y yo tengo en mis manos el acuerdo en ningún momento se ha mentido eso es falso el acuerdo es muy claro señala un acuerdo de voluntades políticas pero no expresa que son producto de una reunión en lo particular expresa la voluntad política de los coordinadores parlamentarios y está plasmado ahí para ordenar el debate mejor preguntaría en lo específico aludiendo particularmente al senador Bartlett el artículo de la ley el artículo de la ley que se supone comenta se está violando para que si existe una violación al respecto o si existe una falta de procedimiento tampoco creo que sea objeto de un debate porque hay un acuerdo político que puede ser convalidado por esta asamblea no caigamos en un debate que no va a tener que no va a tener ningún sentido primero porque jurídicamente considero que no se está violando ningún precepto la junta de coordinación política conforme a los artículos del reglamento 82 numeral 1 el 85 el 89 el 90 tiene todas las facultades de presentar los acuerdos políticos a la mesa directiva para que sean valorados por este pleno ahí está el reglamento si hubiera una violación saber cuál es ese artículo y ese inciso aludido que el pleno decida si lo hay pero si no lo hay pedirle a la mesa directiva que pasemos directamente a la convalidación de este acuerdo por este pleno que también tiene facultades para valorarlo es cuanto señor presidente senador fallaz sonido en el escán senador Bartlett con qué objeto para continuar diciéndole señor presidente que no necesita usted más pruebas de que no hubo reunión y los acuerdos lo dijo el señor senador Encinas con toda su sabiduría aquí y seriedad tienen que sesionar ahora no salen con que por por teléfono como las como la ley de trabajo que quieren aprobar ahora se se cesan a los trabajadores por 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 mail no pero vamos a ponerlo en la ley compañero porque vamos a poner que la junta de coordinación va a poder sesionar por mail y por teléfono y todo eso eso es están torturándose por favor es evidente que se violó las condiciones de los acuerdos que debe establecer la junta por favor señor presidente demuestre usted que está por encima de estos alegatos insensatos lo único que quieren sacar adelante a como de lugar un acuerdo absolutamente ilegal porque no sesionó la junta de coordinación política del senado ni en esta ocasión ni en la repartición que toda la prensa ya señala de las comisiones por eso yo cuando leo la prensa y veo los aplausos quiere decir que les fue bien en la repartición que no se ha hecho formal porque no ha sesionado la junta de coordinación política muchas gracias señor presidente sonido en el escándalo el senador Gamboa por favor muchas gracias señor presidente después de escuchar a todos los oradores con enorme respeto yo quisiera precisar que tengo atribuciones como presidente de la junta de coordinación política para agilizar los trabajos legislativos en la cámara de los senadores fui puntual le comenté a cada coordinador repito al coordinador del PAN al coordinador del PRD al coordinador del el verde ecologista le comenté al coordinador del PT que habíamos llegado a un acuerdo para sacar adelante estas tres comisiones del senado de la república que no les informen a sus grupos no es mi responsabilidad el grupo parlamentario del PRI el día de ayer en mi plenaria fue informado de este acuerdo político de la junta de coordinación de coordinación para sacar estas tres comisiones que veíamos importantes en la vida institucional del senado yo le pediría con mucho respeto después de oír que hubo mentiras y que no nos juntamos el documento no dice que nos juntamos dice que hay un acuerdo político de los coordinadores le pido someta a votación del pleno si está lo suficientemente discutido o no muchas gracias gracias senador Gamboa me parece que se han escuchado con todo respeto senador Bartlett los puntos de vista con mucha objetividad e imparcialidad y con mucha transparencia y me parece que ha sido suficientemente discutido este asunto yo quiero expresar que es opinión de esta mesa directiva que los documentos que recibimos de la junta de coordinación política reúnen el requisito del artículo 81 párrafo 2 de la ley orgánica del congreso que obliga a que las decisiones de la junta las adopte por el voto ponderado de los coordinadores conforme al número de senadores con que cuenta cada uno en esta cámara y me parece que el acuerdo que se está sometiendo a consideración de todos está estrictamente apegado a lo que el reglamento establece y me permito preguntar si el contenido de este acuerdo se considera suficientemente discutido y de ser así proceder a la votación del mismo preguntaría a esta asamblea si ha sido suficientemente discutido consulto a la secretaria si ha sido suficientemente discutido el acuerdo en cuestión votación económica senador Bartlett consulto a la asamblea si el asunto ha sido suficientemente discutido los que estén por la afirmativa a favor de levantar la mano los que estén por la negativa a favor de levantar la mano suficientemente discutido señor presidente consulte en el escambio senador Bartlett suficientemente discutido pero cual es su resolución señor presidente hubo sesión o no hubo sesión mienten los que dicen que hubo sesión no la hubo gracias senador Bartlett ahora consultaría pediría a la secretaria consulte a la asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos presentados consulto a la asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano por mayoría se aprueba señor presidente señor presidente aplausos aplausos aplausos